Toda la energía como de costumbre para todos los deportistas que están en estos momentos Los que están bailando Vamos a esperar la autorización del panel de jueces para que el Gold se pueda presentar Y listo, con ustedes Devol Gold I'm all stars Devils, the gym is my house, and this is my family I'm on a runaway I'm on a runaway Devils, devils, gold, there's no complaints You know we can't be stopped, we're going to the top Gold, I'm all stars Two thirty, I'm on a team This is our dream Gold is my team I'm devil, 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 gold All stars, you know we got the swag I'm on a runaway One for all, all for one Devils, let's get it done Devils, gold Yeah, you see at the altar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!